Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, hoy comenzamos con el primer capítulo del DLC, el primer DLC que voy a jugar va a ser Heart of Stone y luego voy a seguir con el Blood and Wine. Acá tendría que darle nueva partida, desinicia una partida de The Witcher con todas las expansiones instaladas incluidas o las misiones de la trama principal de The Witcher están desactivadas, Geralt dispondrá del equipo y el nivel adecuado para las misiones de la expansión Heart of Stone. Entonces cuando yo empecé la nueva partida ya estaba con todas las expansiones incluidas, bueno entonces vamos a darle continuar y en continuar vamos a hacer solo las misiones de Heart of Stone, solo eso. Vamos. Vamos. Vamos que termine de cargar. Listo, confirmemos entonces. Misiones. Misiones. Esta es de Blood and Wine o del Heart of Stone, las misiones secundarias. Hay algunas ahí de Heart of Stone. Bueno. Listo. Nos vamos entonces con esta primero. Las primeras caricias del mal. Vamos. Dale, corre Geralt. ¿Con este salto o con este? Ah. Con este. Ay demonios. Se me vieron los botones de este juego. Ay demonios. Bueno vieron que en mi juego Geralt se va con Jennifer a vivir la vida loca. Y. 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 Ahí está mi sardinilla. Qué gusto verte. Ahí vamos. Listo. Entonces vamos primero a Oxenford creo. Ah no. Ah no, a Novigrado. Agregando. Agregando. No. Y hay que ir hasta allá. Ok. Uy no terminé todas estas cosas. Son miles. No se si me de el cuero para terminar todo. Pero. Vamos. Y bueno vamos a ir. Esperemos que cargue entonces porque tiene que cargar completo. Ya que estoy cambiando de mapa. ¿Va? Vamos ahí Que termine de cargar Mientras tanto Tomo café Eh, la poción de gato Creo que tengo que meditar Para recuperar mis pociones No me acuerdo ya Cómo termine esto No me acuerdo Ey, esto estaba abandonado Pero se arregló ¿Viste? Tenía un troll abajo Bueno, vamos a estar acá Hola, señor criado ¿Qué hace? ¿Está descansando? ¿Se murió? Joder, se murió el tipo Bueno, dale No es tan rápido, Roach Dale, Roach Ahí está Eso me había olvidado Como era 2X Para correr más rápido ¿Qué es esto? Ese pueblito no lo había descubierto No Tendrán algo interesante A ver No Ok, dale A ver A ver Ahí está Ahí está Dale, 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 dale 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 Slow now Hey, yo quiero manejarlo con suavidad, pero no puedo. Ok, llegamos. Hey, hermano, tu no es conocido, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres buscar un viejo Gerd von Everich? Ah, eso va a ser dentro. No, 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 no. ¿Es la chica? ¿Con quién queremos hablar? Gerd von Everich. I'm looking for him. None here by that name. Can't help wondering. Who are you? Who do we look like? A crew of cutthroats? Or a band of former soldiers who got lucky? Ah, but that's where you are. Yeah, because we're sons of nobles, oh. Ha, 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 ha. And daughters. So, ¿me vas a decir quién eres precisamente? La Redanian Free Company. Los verdes que nos llamaron. O, enter the boar en nuestra Corte de Armas. Compañía libre de Redania. Estaba dicho que encontraría a Gerd von Everich aquí. Alguien se ha hecho una mierda de ti, hermano. ¿He qué le conoce? ¿He los contrató? ¿Kara qué le conoce? ¿En qué le conoce? ¿En qué le conoce? ¿Tú? No probablemente. Yo soy todo guiado. Todos somos idiotas. Justo. ¿Ninguna? Ok, vamos a pelear. Cuidado, cuidado. Cuidado, no sé pelear. Toma. Cuidado, cuidado. No, no. 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 Las puñas no son lo mío. Cuidado, cuidado. No, Geralt, Geralt. Vale, vale, Geralt. Nos va a matar. No, no, no tengo. No. Buah. A band of merry men. Come on. I'll take you to Olgade. What do they call you? Geralt of Rivia. Bit of advice, Geralt of Rivia, once you meet Olgade, try and pique his interest. Tengo que picar su interés, él es el que quiere un monstruo muerto Ay, pero no necesita a ti para matarlo Así que, ¿Quieres este trabajo? Tienes que agarrar su atención Y él quiere salir muy rápido ¡Pero qué ridícula! No, en realidad es una elfa No, 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 no No, 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 no Muy bien. Y ahora, para el tema de la mano. Vamos a reunir la compañía. Vamos a disfrutar de un poco de refrescimiento. ¡Ah, ya está! Ataman algeard. ¡Long me live! ¡Long live the Ataman! ¡Long live the Ataman! ¡Long live the Ataman! ¡Long live the Ataman! ¡Vamos a beber con nosotros! Bueno, no tenemos una opción. No. 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 Ah. No. 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 ¿Es que es un sitio especial? No. ¿Qué piensas? Cada ocasión especial. Hoy, celebramos una llamada. ¿Quién? Esquire Herido's nuevo sabre. ¡Suéltre a un nombre para ella! ¡Fair Sabre! ¡I llamé a ti Tradiciona! Ok. El monstruo en el sello. ¿Tienes algo más? No sé qué es. Solo que es muerto. No sé qué podemos hacerosamente los paises. Hoy, además, he amado y no. No sé qué está bien. Tiene que ser favorita. ¡V процесс, nomaridad! Ahora que se ha ido, nunca se ha ido. ¡Eh! ¡Leave her be! ¿Hay alguna manera de tratarse a la hija de la señora de la hermana? Disculpen. Ahora, ¿dónde estábamos? Oh, sí, el contrato. Así que, ¿verdad? Solo una formalidad para resolver primero. Mi pay. Never you mind that. Return with the beast's head. And you'll have... Awfully generous. Still, I prefer to... Oh, fine. How much would you like? Three? Four hundred crowns? Four hundred and fifty. Agreed. And that will be an addition to whatever memento you wish to take. Okay. Consider the beast gone. Confident. Bring me his head. And the reward shall be yours. Ok, vamos entonces, son todos buenos salvajes, dice Otra cinemática Hey, tú, puss peepers Names, Geralt But I'm gonna call you puss peepers, is that a problem? Get to the point Got an offer, potentially lucrative puss peepers Someone's killed me mate, name was Clivert You're to figure out who did it, then cut the bugger's head off Why not avenge him yourself, seems like you all relish swinging your sabers Aye, we do, and if I knew who'd ax Clivert, I'd have gutted him ages ago Thingy, but you see a lot with them puss I'm a witcher, not a manhunter Kill an awful lot of them though, don't you? When they deserve it And my friend's murderer, he don't deserve it At least hear me out Clivert dealt Fistech A few days past, he rode to Bowden Been there, actually? No, but Clivert was one damned reliable orson We was to meet, he didn't show Can't believe he's dead Find the bastard who did this Find him, and kill him I'll pay top coin Need to think it through Clivert's got a scar on his forehead Not unlike yours Said I'd think about it Know what puss peeps One look at a bloke and I know what he's made of Look for me in Oxenfurt The alchemy in on the main square Ok Ok O sea, si o si nos dio la otra misión Quiero un... Por aquí no hay un... Ahí Ahí hay llamada, llamada, llamada Ok Vamos a ver si tenemos que viajar rápido, ¿no? Ey, ahí hay un lugar, ¿viste? Para ir a recoger misiones Tenemos que ir hasta allá Bueno, primero voy a ir a tomar Esas misiones Y de ahí nos vamos para el otro lado, bien ¿Sardinillas? Oh, hace mucho que no juego a este Bien, llegamos Bien, 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 bien Llegamos, llegamos Y justo hay acá un... Un viaje rápido, bien Usar Tomar, 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 tomar Bien Tenemos lugares sin descubrir ¿Qué es esto? Un contrato Y un pueblo Más misiones entonces Dale, perfecto Dale, vamos Ahora sí, vamos a Axanford Vamos a ver Creo que me sirve Sd Viajemos ¿Qué pasa? ¿Dónde crees que vas, Mukher? 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 No, mi amigo. ¿Dónde crees que vas, Mukher? 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 No me acuerdo Aquí no estaba Ok Nos caemos Ay, que pava Yo te juro que apreté la X en la escalera No me acuerdo 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 Sí, sí Lo que tú digas Explore las encantarillas con tus sentidos de brujo Ok Ahí hay un monstruo Ahí están las huellas Y para acá no hay nada Ah, sí, mira Ahí hay algo ¿Dónde tengo...? Pues... No... Pues... No... 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 Ah, un rey de la mujer, un solo set. Ella se vio sola. Ok. No. Slash wounds made by a blade. No monster did this. Hay otra cosa y otra cinemática. ¿Quién es Shani? ¿Quién es Shani? Gracias, Geralt. Es... Es bueno verlo. Te también. Te perdí cuenta después de que me dejé Vizima. ¿Dónde vas? ¿Qué has estado haciendo? Una larga historia. Yo he tratado a la enfermedad y a la enfermedad, como siempre. Principalmente en mi clínica en Oxenfort. Pero en Redania también estoy llamada a ayudar a la armadura. Quiero escuchar la larga historia, también. ¿Y tú? Claro. Pero una vez que fuera de estos ceros... Redanian army te obligaste a venir aquí, también? ¿O o estás solo aquí para un viaje agradable? Me dio las ordenes esta mañana. Yo llegué aquí con toda una unidad, pero... algo nos atacó. ¿Qué atacó? ¿Tú miras una buena vista? No. Empecé a correr cuando apareció. Es enorme. No. 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 El soldado, ¿es alguien más importante para ti? Su nombre fue Nalls. Debería ir a la semana siguiente. Ahora no. Ni si no va a la resta de su unidad. ¿Cuántos eran? Un equipo. Seis bravos chicos. Todos muertos. ¿Por qué te enviaron aquí? Solo si no es confidencial, por supuesto. Necesito un examen de venoma. De la esposa que se encarga en estos ceros. No es solo que maten a los que llegan aquí, ¿sabes? El agua en tantos bosques es contaminada. Las personas se mueran, los soldados en uno de ellos. Planes a matar a la esposa. Te trajo un examen de la venoma después de lo que hago. Buena de vosotros, pero me gustaría ir con vos. Colegre el examen de mi mismo. El periódico es peligroso. ¿Tú viste lo que puede hacer? Soy una gran chica, Geralt. Me puedo cuidar de mi mismo. Y tú sabes que voy a ir a mi camino, así que no te intentes de hablar de nada. No, no. It's your choice. So show me where the monster attacked you. This way. Okay. Yes. Yes. Grating's badly bent. Something large struck it with a lot of momentum. I shut it as I fled. The monster must have slammed into it. Glad it held up. Though now we need to find a way around it. Is it worth searching outside? Ah No, ahí, ok Bien, ahí hay algo que me das Eh, Shani, tú deberías darme aquí pistas Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Viste eso? ¿Qué es 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 eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí hay algo! ¡Tengo la clave! ¡Bien, vamos a ir! ¿Y qué ha estado contaminando el suministro de agua? ¿Si es posible, se les ordena que maten a una criatura o criaturas responsables? Bueno, ese es el contrato Mira eso, ¿qué será? ¡Ay, qué horror! Bueno, entonces por acá, 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 por acá Me gusta el personaje A ver, ¿qué hay acá? Ok Eh, ahí hay un abogado nivel 30 O sea, ¿de verdad? Bueno, eso no es un juego Ok Ok Ahí hay otra Bien, ahí hay otro Está lleno de abogados acá abajo ¡Ay, mira eso, por favor! ¡Ay, mira eso, por favor! Mira, están atrapados ahí Mira, están atrapados ahí Ok Eso es lo que hay acá, ¿viste? ¡Ay, corre, corre! Bien ¿Qué más ahora para allá? A ver... Tani, ven ¡Gracias! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, ahí hay otro! Ay, está el otro abogado, necesito curarme Bueno Qué raro Y qué horrendo que es El bicho que nos está matando a todos Bueno, vamos a talear Antorcha Antorcha No la puedo prender No la puedo prender Ahí hay otro Ah, cinemática Tengo que 10000 Tengo a la bu lentilla No las de, ¿verdad? No la puedo No la puedo Mira, es un borbán Sí ¿Qué tiene la hebra? No lo que más tiene que traer ¿Eso significa algo? Bueno, significa que nuestro monstruo no los ataca. Parece que ellos se juntan con lo que está prouciendo las escuelas. Alguna especie de simbiosis. Hmm, interesante. ¿Qué? Franz tenía una maldita pierna, ¿no? Sí, justo encima de la pierna. ¿Has conseguido aplicar algo a eso? Sí, algún espíritu, pero eso es todo. ¿Por qué te preguntes? Mira, la mitad de la pierna de Franz se desapareció. El monstruo debería de secar. Otros cuerpos no fueron atrapados, excepto las malditas que se mantuvieron en la batalla. ¿Estás diciendo que el monstruo le gusta alcohol? Sí, mezclado con sangre. Dad aprende algo más aquí. Necesitamos encontrar la lair. Justo detrás de ti. ¿Qué era el monstruo? ¿Qué te fue el alcohol? No. 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 Hacerlos ahogados Bueno, pero esto ya lo examinamos Tenemos un olor ahora Que seguí, sí ¿Qué más hay? Hay un... Ah, bueno Listo, vamos ¡Puedo ir! Chavi, mirad ¡Mirad! ¡No! 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 Pero está lleno de mujeres ¿Qué es esto? Contaminado, ¿por qué? Ahí hay otra, puras mujeres, ¿eh? Ok, 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 suelta, suelta, suelta Ahí hay otra, ¿qué es eso? Eh, mira Así es, es un ahogado ¿Qué será? Como una super araña, super gusana No, que mierda, ¿qué será? Ahí hay otro tipo Ok, ok Ok, 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 ok Hmm, todos los túneles y los corredores convergen aquí ¿Qué ahora? Necesito que la hermosa ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quería que te fueras ¿Quieres hacer veneno? No, pero cuando el monstruo te muestra, te salgas por la superficie Bien Shani, mirá a mí, prometo que te quedes fuera Lo prometo Bien, ahora esconde Cuidado, Geralt Bien ¿Qué pasa? Hay cajas por todos lados Bueno, a esperar ¿Qué pasa? ¿Dónde lo puedo pegar? ¿Eh? ¿No lo puedo pegar? Uy, como me baja la vida Uy, como me baja la vida No 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 de un solo golpe me saca de un solo golpe de un solo golpe Seguimos recuperando vida ¡Geralt! ¡Geralt! ¡Sal! 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 Vamos Vamos con paciencia Vamos Vamos a tener que ir a comprar conmigo No, me envenenó otra vez Yo tengo que ir ¡Gracias!